Bueno, estamos en vivo, tanto Estereo Knox y Carlos Flores aquí para un comunicado que van a dar por parte de uno de los locatarios que creo que trae la voz oficial. Buenos días a todos, a toda la comunidad de Jiquilpan, mire les aclaro, no estamos queriendo exponer a la gente a ningún accidente, en el centro del mercado donde fue el incendio no se va a abrir ahí, nada más se van a abrir los alrededores y queremos que los perjudicados de adentro los pongan acá afuera del lado de la aguadora, entonces no estamos en riesgo, no queremos poner en riesgo a nadie, simplemente queremos trabajar, acuérdense que nos tenemos familia que comen y tenemos cosas que, compromisos, yo creo que no es justo que en Zaguayo se esté yendo toda la gente a Zaguayo, mientras nosotros nos vamos a quedar con las manos cruzadas, no, yo pienso que eso no se vale, apóyenos porque no queremos que nadie sufra accidentes, ni mucho menos, a los alrededores, perdón, del mercado no hubo ningún problema, está en perfecto estado, podemos trabajar, la gente puede pasar, adentro, en el mero centro donde fue el accidente, no es grave el daño, porque fue, gracias a Dios fue apagado a tiempo, no quieran hacer o que se digan cosas que no, aclaro, no queremos que la gente se exponga, ni que corra ningún peligro, simplemente queremos trabajar porque tenemos mucha necesidad, y pedimos que el presidente nos dé la cara para que nos ayude a buscar soluciones, pero por lo que veo, le quedó muy grande el puesto, no, yo creo que sí, es una tristeza que sea de Jiquilpan, que sea de Jiquilpan y no apoya a sus jiquilpenses, como él lo dijo muchas veces. ¿Hasta el momento han tenido ya algún acercamiento a partir de que comenzaron este movimiento, han tenido un acercamiento con el alcalde? No, se ha presentado, no nos ha dado la cara para decirnos, según nos dijeron que el sábado se iba a abrir, pero cómo, si no ha venido nadie, no se va a trabajar de nada, ni de luz, ni de nada, nada, entonces no va a ser el sábado, ¿cuándo va a ser? Bueno, preguntarte si en este momento está tomada la presidencia. Sí, 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 porque si nosotros no trabajamos, tampoco ellos van a entrar, y si nosotros no recibimos dinero, tampoco él va a recibir, así de fácil. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, este es el comunicado que están emitiendo por parte de lo que viene siendo la vocera o la voz de este movimiento de locatarios del mercado Zaragoza, como siempre lo he dicho, aquí está la información. Vamos a girar la cámara para que puedas ver los funcionarios que en este momento, pues bueno, se están retirando, que está tomada la presidencia municipal, que no están permitiéndosele el acceso a nadie, así que, pues bueno, ya podemos darte esta parte de manera oficial por parte de alguien de los locatarios, está tomada ya la presidencia municipal de Jiquilpan, y como lo escuchaste, si los locatarios no trabajan, el ayuntamiento tampoco va a trabajar. Así que, amigos, como siempre lo digo, la opinión más importante es la tuya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, Pancho Licea, ¿dónde está? Es nuestro representante, él tiene que estar aquí. ¿Dónde está? Es locatario. Es locatario. Su papá tiene negocios, Mora tiene negocios. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué no dan la cara? Somos beneficiados. No, pues, señores, nosotros no somos argüenderos, ni queremos estar... Lo comentaba Efraín, del tema de que durante la administración de Covarrubias se aterrizó un recurso de cerca de medio millón de pesos para el tema del cableado, la sustitución del cableado, que creo, y a reserva de confirmar el dato, fue lo que ocasionó la problemática del mercado. ¿Qué pasó con este recurso? ¿Por qué no se aplicó? No, no se dio el dinero. A ver, este, deja, deja, claro. Y el piso que estaba, estaba mejor que el que pusieron. Permítame, deja, claro. Pusieron otro peor. Antes, este, pues, quiero agradecer a todo el auditorio que nos está viendo en estos momentos. Este, bien lo dice aquí el compañero Luis Ceja, que hace aproximadamente, no me acuerdo los años, cuando en la administración del presidente Covarrubias, fue cuando nosotros, los del comité de aquí del mercado, fuimos a hacerle una petición, una solicitud, para que vieran esta problemática, ¿sí? Le mencionamos varios problemas aquí que tuvimos o que tenemos hasta la fecha, desgraciadamente, ya sucedió lo que temíamos nosotros. Sí, en aquel entonces, se consiguió medio millón de pesos, 500 mil pesos, a través de un diputado federal, que fue Alfredo Anaya Orozco, el que donó esa cantidad. Pero, nosotros queríamos destinarlo para evitar este tipo de desgracias, este tipo de accidentes. Pero ahí los del ayuntamiento nos dijeron, existe un organismo ahí en el ayuntamiento, que es la dirección de proyectos y licitaciones, en donde nos canalizaron ahí, y ahí fue donde nos dicen, no es posible por esa cantidad, porque ocupamos un millón y medio de pesos para poder resolver la problemática del sistema de electrificación. Ahí fue donde nos dicen, y ustedes no son personas para que puedan manejar el recurso, sino que, por eso hay instancias, organismos aquí del ayuntamiento, para que ellos manejen ese recurso. En base a eso, pues nosotros fuimos a, recurrimos ahí con los señores del, de proyectos y licitaciones, y ahí fue donde, este, hubo ciertas manipulaciones, donde ese dinero nos cambian, nos catapicean, por un piso que, desgraciadamente, ese piso no sirve, y fue un piso de mala calidad, y hasta ahorita tenemos ese problema. Muchísimas gracias, Efraín. Bien, pues bueno, acabas de escuchar también este, este tema, también que hubo millón y medio de pesos, se ocupa para el cableado, millón y medio, y los comerciantes, los locatarios, ya lo sabían, ya lo querían, este, hacer desde hace dos administraciones, llegó un recurso, lo acabas de escuchar, medio millón de pesos bajado por Freddy Anaya, cuando fue diputado, y ese medio millón se los cambiaron por piso. Así que, pues bueno, hoy estas son las consignas, está cerrado el ayuntamiento, no hay acceso para nadie, así que, no se les permite ni la entrada, ni la salida. Al interior vemos personal de limpieza del ayuntamiento, de aseo público, por así decirlo, no sé si al interior también sea personal de aseo, o personal encargado exclusivamente para la limpieza al interior del inmueble, pero tampoco se permite la salida, así que, en este momento, se sigue pidiendo la presencia del presidente municipal, y de algunos líderes que has escuchado por ahí. Así que, saludos a todos amigos, esta es la información que está aconteciendo en Jiquipan, vamos a esperar cualquier novedad, esta es la postura de los manifestantes, como los digo, todas las voces, todas las voces, todas las voces merecen ser escuchadas ante este problema, el tema no es fácil, y no será sencillo de resolver si no hay una voluntad política, si no hay una voluntad de no querer, este, tener esa flexibilidad. Hoy lo que se está pidiendo es relativamente fácil destrabar el conflicto, los comerciantes lo que están pidiendo es que sean instalados aquí en estas áreas. Eso es lo que recapitulamos de esta parte, se está pidiendo que la presencia del propio presidente municipal, ya a este momento ya se nos ha dicho que nos siguen los videos, así que, pues bueno, ya están informados amigos, la mejor opinión, como siempre lo digo, es la tuya, esto es lo que está pasando en el mercado de Zaragoza, desde ayer lo dije, el tema y la solución no es fácil, buenos días amigo Oscar, este, no será fácil, pero más difícil es si se empieza el tema político, ojalá haya la voluntad política para resolver este problema. Seguiremos aquí amigos, al pendiente de lo que pase en Jiquilpan, Michoacán, desde Palacio Municipal, tu amigo y servidor Carlos Flores, un fotógrafo que trata de informarte, que trata de hacer este ejercicio de comunicación contigo. Gracias, saludos, te invitamos a que no te pierdas ninguna notificación, activa la campanita de notificaciones, está aquí abajo en la parte derecha de tu pantalla, pícale ahí, si ya le picaste, ya ahí déjale, activa las notificaciones, activalas, activalas para que no te pierdas el siguiente video. Carlos Flores, desde Jiquilpan, Michoacán.